Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén viendo, aquí estamos otra vez con la transmisión de los mensajes de los ángeles y maestros ascendidos. Espero que esta semana les haya ido muy bien, a ver cuántos practicaron el ejercicio que nos propuso Arcángel Miguel la semana pasada. Ojalá les haya servido para que comiencen a ver las cosas desde otra perspectiva, que es de lo que se trata. Y también quiero agradecerles a todos los que asistieron este sábado a la presentación del EMDU, fue un ambiente muy armonioso y sobre todo de mucha confianza, que era de lo que se trataba, de que pudieran abrirse, expresarse, decir sus dudas y muchos hasta compartieron sus propias experiencias. Espero que también les haya servido mucho la experiencia y que lleguen a dar otro paso más. Así que vamos a comenzar con el mensaje de esta semana. Y esta semana, el mensaje es de parte de Kuan Yin. Nos habla acerca de que el cambio comienza con un cambio de pensamiento. Cuando tú decides dejar a un lado todas las experiencias que ya no las necesitas y comienzas a validar que hay algo más, otra posibilidad para ver las cosas. Si comienzas a validar que hay algo más de lo que te muestran tus ojos, que no solamente lo que has vivido es lo que te marca. No tienes por qué seguir con esas inercias, porque tienes la opción de cambiar de actitud, de cambiar de vivencias, aunque muchos no lo perciban así. Cuando tú comienzas a cambiar, las cosas afuera también se comienzan a transformar. Dice que las actitudes son de lo más difícil de cambiar en una persona, porque van llenas de inercias. Así es como han sido por años. Pero cuando deciden hacerlo, hay una posibilidad de lograr. Dice que no solamente se logra deseándolo, sino tienes que tomar acción. Dice unir pensamiento, sentimiento y voluntad. La voluntad pone en el mundo la acción de que ejerce el pensamiento o el sentimiento. El pensamiento es dual, como ya sabemos, y el sentimiento unifica. Así que si sigues a tu pensamiento, las cosas que se manifiestan van con tendencia de dualidad y no siempre funcionan bien. En cambio, cuando sigues al sentimiento, las cosas van guiadas, van por una intuición. Por eso siempre se nos dice que los ángeles y los maestros se comunican a través de nosotros por las intuiciones, por el pensamiento. Es más bien cuando nosotros empezamos a poner barreras. Cuando empezamos a validar que hay otras cosas y como nos lo están presentando, no es así. Pongo que muchos se sentirán identificados. Lo vemos mucho este sábado. Que hay muchas personas que van con esta tendencia de hacer las cosas a como les ha funcionado según su historia de vida y dejan a un lado la posibilidad de que hay otra manera de hacer y ver las cosas. Cuando te abres a esta posibilidad, otras cosas comienzan a llegar. Por lo mismo, hay muchas personas que no creen ya en los ángeles o en los maestros ascendidos. Como no es algo que se puede ver, no lo validan así. Así que nos piden que vayamos con esta apertura. Dice que las ayudas siempre están ahí, como ya nos lo han repetido. Basta con abrirse, a recibirla, a pedirla. Porque hay muchos que no validan ni siquiera que la necesitan. O ya están tan metidos en sus problemas, en las inercias de que las cosas ya no pueden ser diferentes, que han perdido esa esperanza de que puede haber otra posibilidad. ¿Qué tal si la existiera y qué tal si la pudiéramos tomar? Nos dice que recordemos que somos inocentes y que somos capaces de lograr. Sé que desde su perspectiva, las posibilidades siempre están abiertas. No hay nada que esté cerrado para uno o para otro. Porque la capacidad de lograr siempre está ahí. La capacidad de ser, de manifestar el ser que es cada uno, es inherente. No es algo que se pueda perder. Simplemente es algo que hemos olvidado y nos hemos enfocado a otras cosas que no somos. Así que si se comienza a retomar este paso, las cosas pueden tomar otra perspectiva, otro giro. Nos invita esta vez a que validemos una nueva posibilidad. A que dejemos las inercias y comencemos a hacer de nuevas maneras. ¿De qué nuevas maneras? Aceptando que el amor es real y solamente el amor es real. Todo lo demás es algo que nos hemos creído y nos hemos autoimpuesto. Consciente o inconscientemente, en algún nivel u otro. Pero las cosas suceden así. Así que es momento de volver a ver con los ojos de la inocencia. Recobrar la inocencia que teníamos en algún momento, quizá cuando éramos niños. O quizá en algún momento en la vida en que creímos que todo era posible. ¿Por qué no recobrar esa parte en cada uno de nosotros? Recuerden que es primordial tener paz, tener equilibrio. Acallar sus pensamientos es indispensable. Comiencen la meditación diaria y háganlo como parte de su rutina diaria. No es algo impuesto. Es algo natural. El silencio de la mente para escuchar la voz del corazón. Por el momento eso es todo. Estamos a su servicio. Y cuando requieran algo, aquí estamos. Basta con pedirlo y aceptar la ayuda. ¿Qué tal? Estuvo muy bonito el mensaje, ¿no? Pues a ponerlo en práctica. Y nos estamos viendo la siguiente semana. Bueno, yo soy Mayuritzi, los quiero. Bye.